Vamos a ver cómo calcular la distancia de despegue de el Falcon 900B en el aeropuerto de Alicante. Para eso buscamos en internet Airport Planning Manual Falcon 900 y nos aparecerá este manual. Bien, y para el aeropuerto de Alicante vamos a IP España y en el aeropuerto de Alicante-Elche pues tenemos aquí que son treinta y un grados y cuarenta y tres metros o ciento cuarenta y dos pies. Lo tengo ya puesto en esta hoja de cálculo. De acuerdo, pues bien, vámonos al manual de nuevo. Está aquí y vamos a ir bajando para ver datos interesantes. Bueno, aquí nos vamos a encontrar por ejemplo con el maximum takeoff weight de Falcon 900B en kilos y aquí en libras. Con una opción que se llama SB 139, no sé lo que es, y el estándar que es el que vamos a tener en cuenta sin SB 139. Tenemos el maximum takeoff weight que sería este, veinte mil seiscientos treinta y nueve, el máximo landing weight diecinueve mil cincuenta y uno si queremos hacer cálculos de aterrizaje que sería otro caso y aquí lo tendríamos cuarenta y cinco mil libras o cuarenta y dos mil libras si estuviéramos hablando de maximum landing weight, cuarenta y cinco mil quinientas. Bien, pues con este dato vamos a bajar, bueno, en medio nos vamos a encontrar con datos muy interesantes a la hora de diseñar un aeropuerto como lo que es el ancho del tren principal, la envergadura del avión, la base de ruedas, la distancia entre rueda de morro y tren principal y pues la altura de la cola por si tiene que pasar por debajo de algo. También tendremos aquí los radios de giro, tanto lo que se llama uncouple como couple, steering uncouple significa con la rueda de morro suelta de forma que no la puede manejar el piloto y esto es para cuando se remuelca con un tractor, de forma que el radio de giro es más pequeño y si está en automovimiento obviamente el radio de giro es más grande, entonces pues este sería el radio de giro en automovimiento manejado por el piloto. Aquí tenemos pues para calcular la resistencia del pavimento y a partir de aquí ya empezamos a ver, esto es para el falcon novecientos a, que no es el que queremos, y para el falcon novecientos b. Yo aquí lo que he hecho es con control imprimir pantalla, copiarlo y pegarlo en un editor de imágenes, que en este caso es el fan view pero podría ser el paint y recortarlo. Vale, aquí tengo la imagen con control c la copio y me voy a excel y la copio con control v, perdón, que no me ha ido bien, aquí con control v. Bien, lo peculiar de este avión es que tiene la temperatura como parte de los datos de la gráfica, no hay que seleccionar una gráfica u otra en función de si es esa más quince, esa más veinte, etcétera, sino que está toda la temperatura aquí. En este caso tendríamos aquí treinta, treinta y dos, treinta y cuatro, treinta y seis, treinta y ocho y cuarenta grados, teníamos treinta y uno, vamos a coger esta línea aquí con insertar y esto de aquí he insertado una línea pero la he hecho ya aquí para que me salga horizontal y he hecho otra completamente vertical, la pincho y la muevo más o menos a la mitad entre tres, a ver si soy capaz de moverla porque se me está quedando por detrás, entonces tendría que enviar esto al fondo y ahora esto, pincho esto y la paso por aquí, se haría treinta, se haría treinta y dos, pues aquí en medio más o menos y voy hasta la curva de cero, sí, por qué, porque son cuarenta y tres metros, ciento cuarenta pies que puedo suponer que es más o menos cero, si estuviera más cerca de mil pues habría que extrapolar a una curva que estuviera por aquí en medio, si fuera más cerca de dos mil pues a esta, por ejemplo Madrid tendríamos que ir hasta esta, estamos en Alicante volvamos hasta esta, vale, pues esta ahora lo que tenemos que hacer es bajar recto copiando el modelo, para eso he copiado esta de aquí y me voy aquí más o menos y la pongo donde se encuentra la otra, ahora voy a hacer un poco de zoom para verlo, me muevo tal que así, a ver que más o menos estoy en el sitio, otra vez, bien, pues nada, fijaos que más o menos si estoy ahí y bajo, voy hacia abajo con esto hasta encontrarme con la línea de referencia, copiando lo que hace la otra, voy a darle menos zoom y veo que aquí pues tengo, tendría que dibujar una gráfica algo curva hasta encontrarme con el peso en libras, que os acordáis que era cuarenta y cinco mil quinientas libras, entonces tendría que bajar al maximum landing weight, si estuviera usando esta gráfica en otro caso que no fuera maximum takeoff weight, perdón, maximum landing weight no maximum takeoff weight, pues tendría que irme a ese peso, en este caso tengo que poner otra línea de estas en el maximum takeoff weight en cuarenta y cinco mil quinientos, que se iría a encontrar más o menos con una que trazaría yo, voy a hacer la recta aunque en este caso no sería recta del todo, tendría que tener un poquito de curva, vamos a pinchar, vamos a dar aquí escape para soltar la que tengo ya y a pinchar y hacer una nueva, insertar, línea y más o menos sería pues siguiendo una trayectoria parecida a esta, tendría que ser una curva tal que así, se encontraría más o menos ahí, vamos a hacerlo grande, a ver si nos hemos ido demasiado o no, a ver, sería una curva que siguiera más o menos así, pues si podríamos decir que es aproximadamente esta rayita de aquí, entonces cogemos, dibujamos otra rayita, le daba escape para soltar la raya que ya tenía, entonces dibujo una rayita que baja desde aquí, siguiendo, no, esta raya no, quiero seguir exactamente esta raya de aquí, ya me he equivocado, 45.500 aquí y ahora quiero una nueva, x, vamos a quitar esto, metimos aquí, sobre esta raya, bajamos aquí y aquí tenemos la distancia de despegue, que serían mil quinientos, mil seiscientos cincuenta metros o cinco mil y pico pies, con esto, vamos a darle el zoom hacia atrás, ya tendríamos la distancia de despegue para el falcon 900b en Alicante.